Bienvenidos de nuevo a Bits and Bytes. Hoy analizaremos un problema común, pero a menudo frustrante para los usuarios de Windows, los pantallazos azules, también conocidos como BSOD. En este video, exploraremos las causas detrás de estos errores y cómo solucionarlos con la ayuda de una inteligencia artificial. Así que, sin más preámbulos, vamos al video. Bits and Bytes. Primero, hablemos de qué es exactamente un pantallazo azul. Cuando tu computadora se encuentra con un problema grave, se bloquea y muestra una pantalla azul con un mensaje de error. Estos mensajes pueden variar, pero todos tienen algo en común. Son señales de que algo no va bien en tu sistema. Ahora, pasemos a las causas comunes detrás de los pantallazos azules. Estos errores pueden ser provocados por varios factores, como problemas de hardware, controladores defectuosos, software conflictivo y otros desencadenantes. Identificar la causa raíz es esencial para resolver el problema de manera efectiva. Desde un celular o desde cualquier otra computadora, vamos a pedir ayuda o asesoría de alguna inteligencia artificial. Puede ser chat, GPT o BART. Lo ideal aquí es tener la información del pantallazo azul en este caso. Podríamos sacarle una foto con el celular o bien anotar el código de error si nos lo permite. En la barra de chat de chat GPT o BART, puedes consultar a la IA sobre cualquier situación que pueda estar ocurriendo en tu computadora, basándote en el código de error que necesites analizar. La IA te proporcionará información sobre lo que podría estar sucediendo y te ofrecerá posibles soluciones al problema. Antes de sumergirnos en la solución, es importante estar preparado. Debes tener un conocimiento básico de hardware y configuración para abordar los problemas que una IA te sugerirá. Esto te ayudará a comprender y aplicar mejor las recomendaciones que recibas. Pero antes, sé que te estarás preguntando. ¿Cómo voy a desinstalar un software o restaurar sistema cuando no puedo acceder a Windows debido a un pantallazo azul? Para algunas personas puede ser un desafío, pero existen algunas opciones que podrías considerar. Intenta iniciar tu computadora en modo seguro. Para hacerlo, reinicia la computadora y presiona repetidamente la tecla F8, o la tecla específica de tu computadora, según el modelo, antes de que aparezca el logotipo de Windows. En el modo seguro, puedes intentar desinstalar el software problemático a través del panel de control, como lo harías normalmente. En función de las recomendaciones de la IA, es hora de tomar medidas. Esto puede incluir la actualización de controladores, la eliminación de software conflictivo, o incluso cambios en el hardware si es necesario. Recuerda seguir las sugerencias de la IA de manera cuidadosa. Si tienes un punto de restauración del sistema creado antes de que aparecieran los pantallazos azules, puedes utilizarlo para volver a un estado anterior en el que tu sistema funcionaba correctamente. Esto podría eliminar el software problemático. Para acceder a la restauración del sistema, intenta presionar F8 al iniciar la computadora y selecciona Reparar tu computadora, o Solucionar problemas, dependiendo de tu versión de Windows. Puedes utilizar un disco de instalación de Windows para acceder a las opciones de recuperación. Inserta el disco o pendrive de instalación. Inicia la computadora desde el disco y selecciona Reparar el equipo. Desde allí, puedes utilizar herramientas como Restaurar sistema o Símbolo del sistema para intentar desinstalar el software. Si no te sientes cómodo con las opciones anteriores o no puedes identificar la causa del pantallazo azul, considera consultar a un profesional de la informática o llevar tu computadora a un servicio técnico especializado. Ellos podrán diagnosticar y resolver el problema de manera más segura. Siempre es recomendable respaldar tus datos antes de realizar cualquier acción que afecte al sistema. Además de resolver el problema actual, es esencial tomar medidas para prevenir futuros pantallazos azules. Mantén tus controladores y sistema actualizados y, lo más importante, realiza copias de seguridad de tus datos de forma regular. La prevención es clave para mantener tu sistema funcionando sin problemas. Con la ayuda de la asesoría de una IA y un poco de conocimiento básico de hardware y configuración, puedes resolver los pantallazos azules y mantener tu sistema funcionando sin problemas. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con la tecnología. ¿Tienes alguna pregunta o una experiencia que te gustaría compartir? Déjala en los comentarios a continuación. ¡Hasta pronto!